Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa Cómo decirle al corazón que tú no volverás Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca Cómo explicarle a mi boca que no la besarás Y no es que muera porque no te he dado Tus besos, vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso Y olvidarme de tus, me destroza el corazón Créeme un poco más, te lo suplico Y te me fuiste y no me es, no estoy castigo Soy un loco, no es lo que no he entendido Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Estoy siendo un río horrible No sé cómo decirle Digo me sentía invencible Te llamo pero déjame decirte si aquí no estás Digo me entiendo, ¿por qué no te vas? Solo pido una oportunidad para desmustrarte Pero no eres, amor, cada día tú no estás Digo me entiendo, ¿por qué no te vas? Solo pido una oportunidad para desmustrarte Créeme un poco más, te lo suplico Y te me fuiste y no me es, no estoy castigo Soy un loco más, que no he entendido Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? No puedo, no puedo, no puedo no, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Sin entender vos Pero si sabían que, por la tunidad No te dirías, no te voy a decir Y aquí no estás En el mejor momento donde vas Solo pido una oportunidad para desmustrarte Digo me entiendo, ¿por qué no te vas? Y aquí no estás En el mejor momento donde vas Solo pido una oportunidad para desmustrarte Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no mereces ser crecido Soy loco más, que no he entendido Si yo solo te he dado amor, ¿por qué te has ido? Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no mereces ser crecido Soy loco más, que no he entendido Si yo solo te he dado amor, ¿por qué te has ido? Sí